El municipio de Rawson continúa con la normalización de las asociaciones vecinales. Se espera que en el principio del mes de junio se realice la elección del barrio Rodas Park. Es un barrio casi rural de la capital de la provincia de Chubut. Hasta ahora una sola persona con intenciones de presidir el sector. Y también se ha hecho el llamado de asamblea para el 30 de este mes para el barrio de Oro de Mayo. Otro de los barrios importantes que tiene la capital de la provincia de Chubut. Karina Barneche, secretaria de gobierno del municipio, habla al respecto. Este fin de semana se convocó a la regularización de la vecinal de Gregorio Mayo y de Rodas Park. Así que bueno, vamos a seguir. Esto se estima más o menos que antes de julio podamos regularizar estas dos vecinales. Que bueno, como los vecinos saben, la mayoría de las asociaciones vecinales venimos teniendo mandatos vencidos de hace muchísimos años. Así que es un trabajo que viene realizando la coordinación a través de Martín Chavero. Vienen trabajando muchísimo en esta regularización. Hemos regularizado ocho. Estas dos que se suman. Y bueno, después en agosto tenemos la idea de regularizar lo que es la isla. Y un par de vecinales más. Lo de Gregorio Mayo es llamada asamblea de vecinos en principio, ¿no? Claro. En principio se llama asamblea de vecinos. Donde hay allí todos los vecinos que tengan ganas de integrar o de presentar una lista para el centro comunitario. Y llevar adelante la vecinal. Y después, bueno, se realiza lo que es la elección en sí. En estos años del intendente vice a cargo del municipio, bueno, lo decías vos. Se enfocaron en eso, en normalizar las asociaciones. ¿Han participado los vecinos en cada una de estas normalizaciones? Sí, la verdad es que contamos con mucha participación de vecinos. Los vecinos en general de la capital son muy comprometidos con todas las cuestiones, no solo sociales, sino también políticas que llevan adelante desde cada centro comunitario. Así que la verdad es que siempre tenemos mucha participación de vecinos. Y es muy bien visto esto de regularizar las vecinales y todos los que son en cuestiones institucionales que por ahí han llevado muchísimos años de no estar regularizadas y cuestiones administrativas, ya sean regularizaciones de lotes y demás que hemos llevado adelante, que venían de muchísimos años de no ser regularizados. Te puedo citar la regularización de tierras del IAC, de más de 20 años vecinos viviendo en esa zona sin poder tener un título de propiedad o una resolución. La verdad es que sí, nos hemos enfocado no solo desde lo institucional, sino también a través de la Secretaría de Planificación en regularizar. La Secretaría de Planificación en regularizar.